Ya el edificio está, ahora solo queda pendiente que la Cámara de Comercio de la Región Brunca equipe la estructura con todo lo que se necesita como muebles, pantallas, computadoras y demás. La oficina de promoción turística está ubicada en el Parque San Isidro del General y tuvo una inversión de alrededor de 10 millones de colones, invertidos por la Municipalidad de Pérez Celedón. Toca la cámara, ya estamos en el proceso de cotizar todo el equipo que va ahí. Nosotros ya tenemos las características, tenemos todo lo que se ocupa ahí y entonces estamos cotizando el mueble que va, una especie de mostrador, pero un bonito diseño. Ahí lo tenemos en la cámara y estamos haciendo cotizaciones de las pantallas, del equipo de cómputo, del aire acondicionado y todo lo que se requiera para instalar esa oficina como debe ser. La intención en este mes es hacer toda la instalación. Esperemos que en este mes de noviembre ya poder estar con el equipo aquí. Ya tenemos el presupuesto listo nada más de cotizar y estamos haciendo otras gestiones, a ver si tal vez alguna gente quiere patrocinar a algún equipo de esos, poniendo la publicidad de ellos. Pero eso no es tan indispensable porque la cámara tiene el presupuesto para eso. ¿Cuánto va a invertir la cámara? Bueno, inicialmente estamos hablando de 5 millones, ¿verdad? No sé si se nos irá más arriba, ahí sobre el camino veremos si necesita aportar, pero es un compromiso que tiene la cámara y vamos a hacer lo posible por cumplir con todo. En la cámara están brindando información acerca de lo que se trata este proyecto. Sí, nosotros desplegamos un boletíncito con fotografías y lo mandamos a todo el comercio, lo hemos repartido, ahí lo repartimos en la feria del turismo y entonces para que la gente se dé cuenta de qué es eso. Hace muchos años se trabaja en la cámara en esta iniciativa. Bueno, hace muchos años, ya no tengo idea exacta, pero puede ser unos 8 años atrás que hemos estado trabajando por eso. ¿Cómo va a ser más o menos la temática, don Jaime, en esta oficina? Bueno, es que eso está en proceso, pero ahí va a haber información tanto en pantallas, información de los sitios turísticos del cantón, va a haber información sobre hospedajes, bueno, todo lo que se requiera para que la oficina funcione bien, porque esperamos que así como se ha hecho este gran esfuerzo, que la oficina deberá ver los resultados que nosotros queremos. En la agrupación esperan que la población conozca la importancia de este proyecto, que busca dar a conocer todos los atractivos que existen en el cantón. Nosotros decimos que hay que ver lo positivo. Nosotros queremos traer turistas extranjeros aquí y también turismo a nivel nacional y que el cantón vuelva a recobrar el movimiento que tenía antes de abrirse la costanera, porque que ya los turistas viajen por el Cerro de la Muerte, llegan aquí y vean los atractivos turísticos y posicionar al cantón como un destino turístico, que es lo que nos hace falta. Y la cámara esperaría en que una vez instalado el equipo pronto se dé la apertura.